Son los alumni destacado y destacada de la UPV de 2024, recibiendo tan notable distinción de manos del rector Capilla. Aina Monforza-Lort y Gonzalo García Iranzo, dos personas que encarnan los valores de la UPV a través de sus trayectorias profesionales y personales. Desde mi etapa de estudios hasta, como he comentado, mi primer trabajo vino por la UPV y la empresa que hemos conseguido fundar ahora, también hemos recibido muchísimo apoyo por parte de la UPV, con lo cual es una institución que ha estado conmigo siempre, que me siga acompañando y además me reconozca, es todo un privilegio. La oportunidad que me ha dado la UPV fue salir, ver mundo, formarme, darme una base que me ha permitido llegar a donde yo he querido llegar. Y sinceramente, ¿cómo se paga eso? ¿Cómo se devuelve eso? Aina Monfort dirige en la actualidad la planta que la compañía Airbus tiene en Albacete y es jefa de operaciones de la sección de helicópteros en España. Fue toda una pionera al formar parte de la primera promoción del grado en Ingeniería Aeronáutica. En la actualidad, ejerce de embajadora UPV a través de diferentes iniciativas. Yo gano muchísimo. Yo cada vez que tengo una actividad, como os decía, de motivación o de mentorización con los alumnos, yo casi me planteo, aquí quién gana más, ¿no? ¿Quién aprende de quién? Porque yo realmente aprendo mucho de los alumnos. Gonzalo García es CEO y cofundador de la empresa Terminer, cuya principal aportación es un sistema innovador de refrigeración líquida para servidores informáticos. Hemos diseñado una cápsula que es capaz de ponerse en aquellos sitios donde haya un consumo, por ejemplo, una piscina climatizada que tenga una caldera de gas para climatizar esa piscina. Nosotros la anulamos, ponemos una de nuestras cápsulas con servidores en su interior. Estos servidores, mientras liberan el calor, climatizan la piscina y a la vez los servidores reducen el 100% de su consumo en refrigeración. Desde 2016, estas distinciones se conceden a miembros de Alumni UPV que destacan por su trayectoria, labor social y por promocionar la imagen y fines de la UPV. Enhorabuena y gracias.